hola inicio la parte 16 de la serie de whitford el valhalla espera estamos en las ruinas la vez pasada visitamos al guardián ancestral yo creo que vamos a hacer prototipos en las máquinas de pseudociencia lamentablemente no grabé cuando repare esta máquina de pseudociencia hacemos el amuleto de construcción saber con el amuleto de construcción podemos fabricar con menos materiales es una buena técnica nos falta el báculo de constructor listo que nos hace falta tulecita otro el forráquero flojo bueno este no me gusta el teletransporta pero baja tu cordura muy feo siempre ocurren accidentes tal vez unas armaduras de tulecita y una corona y el garrote de tulecita haciendo espacio haciendo espacio el garrote de tulecita la armadura de tulecita y la corona de tulecita lamentablemente no tenemos un ojo de dirklop bueno bueno bastante para reparar hasta una estación de pseudociencia dañada bastan seis tulecitas o cinco tulecitas y cinco fragmentos de tulecita se le da a la estación de pseudociencia dañada y queda reparada ya lo hemos visto otras veces que fue suficiente para este viaje y empiezo a resentir la falta de enemigos regresemos a la superficie nos vamos a brincar la pelea con todos los gusanos de profundidades que hay en el camino pero fíjense en mi cordura está ahorita baja 12 pepitas de oro en un ratito ahora fíjense en mi cordura y mejoró un poco listo ahora pensar qué vamos a hacer con todos nuestros tesoros queremos fabricar un cofre sellado para guardar todo esto en la base de invierno que es más propio para eso necesitamos una escama de mosca dragón 10 pepitas de oro y 4 tablones vamos a fabricarlos bastante caro en un mundo sin rey cerdo aquí vamos a colocar nuestro tesoro ordenarlo por báculos medallones y armas son 14 los artículos que se pueden fabricar nos van a faltar 5 fabricó una armadura de turecita adicional la corona me la encontré qué momento para que aparezca Berger bueno se va el tiempo rápido allá abajo no pensé que estuviera tan avanzado el otoño cerca un enemigo digno estamos más que preparados bueno bueno los nervios ya está aquí hoy el pegó primero el problema es agarrar el ritmo es que va el primer golpe lamentablemente lamentablemente no somos tan rápidos bueno sería la corona de turecita se rompió mi casco hay días malos en la oficina hay días malos en la oficina así que agarramos el ritmo si vamos el primer golpe atacamos esquivamos atacamos esquivamos atacamos esquivamos esquivamos el primer golpe y golpeamos lo malo que nos empuja ese ataque es espectacular y como no siempre el juego manda a sus mensajeros para distraernos lástima que no te aproveché verguer listo a mí sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido me quedo un gusanito de que estuvimos en las ruinas todavía hay tiempo vamos a ir por pelos de barba los monos de las ruinas o splumongis en el ciclo de pesadillas se transforman en monos sombríos y cuando acabamos con ellos dejan caer pelos de barba ya vimos que con los hombres conejo barbados no funcionó esta es una manera más segura y más peligrosa por la costumbre de los monos de arrojar estiércol y morder peleando en corto como todas las criaturas el problema no está el daño que hace sino la cantidad donde te atacan 10 de ellos al mismo tiempo ciclo de pesadillas están en el bioma del pueblo hay que ir a buscarlos hoy me vio aquí en combato a veces hay que evitar las peleas ya con más calma uno por uno que tomaron nuestro tiempo bueno venimos a buscar explomongis y también explorar ese bioma hay algunos objetos que se pueden romper para obtener objetos ahí está la entrada a este bioma tan especial hay que hay árboles de bananos o plátanos grasos de tulecita muros de tulecita o sorvedores necesitamos seis pieles de sorvedor pero no venimos por esto donde están los monitos explomongis monos de cuevas como llamarlos aquí hay una casa de ellos aquí no se pueden fabricar como en shipwreck parece que son diferentes a los monos de shipwreck leí que no obedecen al rey mono estanques los árboles de bananos más monos terremotos 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 hoy oy oy que hacer peleamos o corremos corremos ya se acerca el ciclo de pesadillas no son muy fuertes pero iba te dejamos no está en las mejores condiciones ya se transformaron 12 hoy son como 6 y muerden off cambié de arma en los de barba ganamos también dejan de caer cosas que se hayan robado necesito más estos otros para menos al menos tener para hacer dos estatuas porque con esto completo hoy de usar la espada oscura ya tengo 8 vámonos antes de que cambie otra vez bien ya había ya obtuve el prototipo de la efigio de carne encontré el blueprint en una planta rodante necesitamos la carne cocida cuatro piezas cuatro tablones pero tengo los materiales para hacer dos una que vamos a instalar aquí y otra que vamos a tener prefabricada en caso de que necesitamos construirla la mejor manera de resucitar aquí está bien perdemos 30 puntos de salud pero como Whitfield tiene train 200 quedamos con 170 bastante muy superior al promedio de los personajes vamos a iluminar nuestra base de invierno todavía tenemos partes oscuras son cosas que se tienen que hacer aquí cuando nos atacan de noche tengo que estar corriendo con una lámpara en la mano cuando es invierno pues permanente esté más o menos toda en el área cubierta más o menos esto es este es el hogar sencillo quedé con materiales vamos a fabricar una granja avanzada bueno rellenos para platillos carne de cactus bueno creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy muchas gracias por acompañar a uno más de la serie de Whitfield el Valhalla espera hicimos buenos avances en este episodio construimos el efigie de carne tenemos una reserva y exploramos un poco el pueblo de los monos las ruinas otra vez gracias y que estén muy bien nos vemos en el que sigue vamos a ver vamos a ver vamos a ver